A las 9 de la noche con 16 en todo el país, Chile ha ganado en el debut de la Copa del Mundo Brasil 2014, venció por 3 a 1 a Australia. Así lo contó, así lo vivió al aire libre en cooperativa durante toda esta jornada. Leonardo Burguiño, Edgardo Marín a la espera de las voces, de las reacciones que quedan en el Estadio Arena Pantanal. Empecemos a analizar esta victoria de Chile. La victoria de Chile, claro, después vamos por otras cosas de la fecha. Oportuna, por sobre todo oportuna. Y fíjate que volviendo a lo que planteaba Igor, que dejó planteado como tema, respecto a si los equipos tratan de imponer lo que son sus términos o se adaptan a la realidad del partido, tenemos que pensar que en el caso nuestro también la cosa era que íbamos a entrar a dominar, poco menos que a humillar a Australia y eso no alcanzó a suceder. Estábamos 2 a 0, muy temprano, pero nos llegó a hacer un dominio así. Pero el primer tiempo, ¿te parece que no, Edgardo? El primer tiempo de Chile fue muy bueno. No, no, sí, sí, fue muy bueno. Pero no, yo hablo del partido. Está bien, pero el primer tiempo de Chile donde estaba 2 a 0, el gol de Australia lo desacomoda un poco a Chile. Pero yo creo que el primer tiempo fue muy bueno y en el segundo tiempo, en la necesidad australiana, lo obligó un poquito a salir. Yo creo que fue un tema físico de los dos. Yo lo vi, coincido con lo que decía Igor, lo vi un poco cansado a los dos equipos. Había mucha distancia entre líneas de Chile en el segundo tiempo, especialmente no, en el segundo tiempo donde noté eso en Chile, que había mucha distancia entre los que atacaban y los que defendían, que habitualmente no pasa con los equipos de San Paoli. Pero así y todo, yo nunca vi en riesgo la victoria de Chile. Quizás estaba estrecho el marcador, pero nunca tuve ese nervio de decir, ojo que acá viene el empate. Es que el contragolpe en la velocidad y en las pelotas metidas al medio, que dijimos siempre, que no nos metan pelotas al medio, pero algunas llegaron, la aparición de Cahill, que ya más de alguien lo asustó. Bueno, que hay gente más asustadiza que otra también. Hay gente más tranquila que otra. Claro, pero fíjate que ahora recuerdo bien la expresión, ¿qué es lo que había que hacer? Someter a Australia. Y yo, sometida, no la vi. Dominada, superada, ¿ni los primeros 30 minutos? No, sí, ahí sí. Se veía poca Australia al lado de Chile. Yo vi un equipo que tenía que tener paciencia como Chile, tenía que tener paciencia para quebrar al equipo australiano y vi del otro lado un equipo que tenía paciencia para aprovechar los errores de Chile porque no salió, ni aún perdiendo 2 a 0, Australia salió. Tuvo la paciencia necesaria para aprovechar el error de Chile en la salida de Bravo. Para mí hay doble error de Bravo en esa jugada, que es salió mal con el pie, entrega mal la pelota y el centro cae en la puerta de la chica. Y un centro, para mi gusto, fácil de por lo menos salir, digamos. Me pareció que estuvo débil en esa circunstancia. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? ¿Por qué Chile baja? ¿Por qué Australia crece? ¿Por qué lo deja crecer Chile? ¿Déjate físico? Yo creo que hay un punto que tiene que analizar San Paoli y a tener muy en cuenta. Claramente, Vidal hizo un... Hay que darle rodaje. Yo creo que la idea de San Paoli es darle rodaje para que llegue bien durante el Mundial. El problema de eso es que Vidal en el segundo tiempo ya... O sea, en el primer tiempo no tuvo participación y ya se veía que en el segundo tiempo físicamente no estaba para aguantar en el término no de Dolores. No sé de Dolores, va. Pero sí, por lo menos, que no había entrenado con el resto y eso te produce una merma física. Habitualmente Chile tiene a Valdivia jugando 60 minutos. O sea, dos cambios hoy tenía que gastar en jugadores que no iban a estar para aguantar en todo el partido. Y se notó muchísimo. Se notó esa merma física en el segundo tiempo. Y eso es una ventaja. O sea, es una ventaja que tú das. Entrar con dos hombres que tienen limitaciones que son importantes. Aparte de que en el primer tiempo sus compañeros lo buscaron un poco a Vidal. Tal vez justamente para no generarle problemas, no hacerlo ir a pelotas difíciles, no producirle un desgaste que cualquiera supone, incluyéndonos a nosotros, a los que vemos el partido, que podría estar expuesto Vidal. Eso. Y luego, no sé si el equipo está un poco endurecido. No sé. De pronto me entra la idea. Producto de una concentración larga, de cierto aburrimiento que los mismos jugadores han manifestado. No sé. Hubo un momento en que temí por eso. Cuando se nos puso feo el partido, temí por eso. Temí porque estuviera pasando algo que nos pasara a su vez la cuenta más adelante. Más adelante, algún tipo de quiebre, por así decirlo, en el plantel. Cuando salió Vidal muy enojado, que él lo arregló después. Y dijo que estaba enojado con él. Pero no es enojado. Y es posible. Toño Prieto, en Cuyabá, ¿qué te parece todo esto que hemos estado comentando? Lo del segundo tiempo, lo de los primeros 30 minutos. Lo de Arturo Vidal. Toño. Sí, a mí primero me parece que otra vez Chile se sostiene por una situación de rendimiento colectivo. Creo que es una fuerza colectiva lo primero. Sus individualidades. Creo que Alexis apareció en el primer tiempo. Valdivia tuvo ahí unos 20, 25 minutos también destacado. Pero hoy día no fue el partido de las individualidades. Creo que después, cuando sostuvo, cuando Australia apretó el acelerador y cuando achicó diferencias, me parece que otra vez fue lo colectivo lo que impidió que llegara el empate. Tuvieron que trabajar y tuvieron que correr mucho. Se dan estas situaciones. Para mí, antes de este primer encuentro, Chile necesitaba ajustar movimientos, ajustar también rendimientos individuales. Porque yo no solo voy a nombrar a Vidal y Valdivia, como estos casos que ya... Vamos, que está bien. Vamos, que está bien. Vamos. Vamos, Ernesto. Arturo Vidal. Complicado. Es importante que se ganó. Se sumaron los tres puntos que se necesitaban. Así que esperamos continuar así. ¿Cómo te sentiste de la rodilla? ¿Te molestó mucho? No, no, no quiero hablar de mi rodilla. Quiero hablar solo del partido, de que volví a jugar, que gracias a Dios se me dio todo. Me recuperé al máximo. Me esforcé todo lo que podía para poder estar y gracias a Dios pude estar hoy. ¿Te sientas? Difícil decir al 100%, pero tampoco estoy... Quiero llegar al 100%, ojalá antes del partido de España. ¿Con España sí vas a soltar? ¿Sientes que puedes estar? Quizás no un 100% como dices, pero puedes estar con España. Ojalá que pueda estar al 100%. Después de este partido vamos a ver estos días cómo me siento y espero estar al 100% y poder demostrar todos los jugadores que puedo llegar a ser. ¿Sale que no te molestas? ¿Te molestas? ¿Te molestas? Sí, sí. No, molesto por muchas cosas. Uno se prepara cuatro años para llegar de la mejor forma mundial. Tuve una lesión que me quita, no sé, la fuerza, el ritmo que venía en la Juventus, pero nada, lo importante es que el profe me dejó jugar y espero responderle el otro partido. ¿Cómo va a ser creciendo en España? ¿A media campeona por adelantarse? Ah, un partido complicado, un partido que nos toca jugar con el campeón. Hoy tuve una derrota muy dura, pero sabemos la calidad que tienen ellos, van a venir con mucha rabia y esperamos estar a la altura de España. ¿No somos peligrosos? ¿Crees España ahora que me han herido? Sí, siempre ha sido peligroso España, fue el último campeón. Creo que el partido de hoy nadie lo esperaba, pero ha sido el fútbol y ojalá que... ...tura de ese partido. ¿Se puede tomar una revancha ustedes de lo que pasó en el Mundial pasado? Esperamos, esperamos que sea una revancha, esperamos que quedan con los tres puntos y puedan avanzar. Muchachos, ahí está Arturo Vidal en la zona mixta, juego operativo. Es Ernesto Contreras trabajando en la zona mixta del Arena Pantanal de Cuyabá. Aparte de Vidal quedan más jugadores, han salido todos ya, Ernesto. Sí, está Mauricio Pinilla acá. ¿Bien? Escuchemos a Pinilla. Y defender mejor también. ¿San Julio y la prensa, cómo lo viste? Bien, bien. Sí, lógicamente creo que la ansiedad es para todo el grupo, no solamente para el técnico, para todos los jugadores. El primer partido siempre es complicado y lógicamente que desde un principio estábamos todos con la ansiedad normal del debut, pero gracias a Dios lo logramos con un triunfo y ahora afrontar el partido con España de mejor manera. ¿Cómo es lo que pasó? Se pusieron arriba muy rápido, jugando muy bien, después se incomplicaron un poco. Es muy pronto para hacer autocrítica, pero ¿qué piensas que pudieron fallar ahí? Bueno, creo que hicimos los primeros 30 minutos a un gran nivel, mostrando el juego de Chile. Después, como decía antes, yo creo que bajamos un poquito la intensidad y creo que eso nos pasó a la cuenta porque creo que en un mundial no se puede regalar tiempo. Nosotros regalamos por ahí 15 minutos, en lo cual nos vimos muy complicados por los ataques y los contragolpes de Australia, perdiendo pelotas en la salida y atacando un poco desordenado. ¿Viene España ahora, una España herida, que perdió 5-1? ¿Cómo la catalogas? ¿Más complicada de lo que ya era en un principio? Era complicada y ahora seguramente va a ser el doble complicada porque necesitan ganar sí o sí, si no ganan quedan prácticamente fuera del mundial. España seguramente va a tratar de rehacerse con nosotros, pero bueno, estaremos nosotros para tratar de hacer nuestro partido y conseguir un buen resultado para que nos pondríamos bien. ¿Aparecer la presión de que ellos pueden ser eliminados? Tenemos que jugar nosotros con la desesperación de ellos, nosotros creo que va a ser un partido muy muy lindo, se demostró el último amistoso con España, que fue bastante intenso y de buen juego. Así que esperemos que sea un lindo espectáculo y saquemos un buen resultado. ¿Para Chile el mismo juego ofensivo que hoy? ¿Para Chile el mismo juego ofensivo? La música es la de Medel, que le pone el parlante a vinilla. ¿Para Chile el mismo juego ofensivo que hoy? Sigamos escuchándome. Chile, la característica de Chile es jugar ofensivamente, así que no creo que cambiemos mística por el rival. ¿El hecho de enfrentar a esta España, que los pueden dejar afuera del mundial ustedes, se toman una revancha, que sea de Sudáfrica, ¿va a ser una doble motivación? Yo creo que la motivación no es por dejar afuera de España, la motivación es por clasificar a Chile, así que el rival que tengamos adelante va a ser indiferente para lo que venimos planteando últimamente. Creo que lo importante es que Chile gane y clasifique, indiferentemente del rival. ¿Cómo lo hizo Arturo a la cancha? Bien, lógicamente que Arturo viene de una lesión complicada, jugó hoy día un partido que no era fácil para él porque tuvo un tiempo parado, pero lo vi bastante bien y creo que va a ir agarrando ritmo con el pasar de los días. Ahí está, la palabra de Mauricio Pinilla. Somos cooperativa de Sonido Digital en la zona mixta de la arena Pantanal. Se fue Vidal, se fue Medel también. Esa música que escuchaban era el parlante de Gary Medel, que se lo puso ahí en la cabeza a Pinilla y le decía ya, habla ahora. Y ahí siguió su camino el Pitbull, que esta vez no habló con los medios. Falta Jara, falta Oseyur y Charles Aránguiz, que está todavía en el control antidoping, así que estamos atentos acá en la zona mixta de Rodríguez. Perfecto, seguimos allí con Ernesto Contreras a la espera de la salida del resto de los jugadores. ¿Qué le parecieron las palabras de Vidal, de Pinilla, Edgardo, Leonardo? Oiga, lo de Pinilla es de una sensatez verdaderamente notable. Bueno, está toda su experiencia también de jugador en distintos medios, en distintos continentes, como para apuntar a algo que nos pareció ya en la tarde, cuando goleaban España, pensando en que es nuestro próximo rival. A mí se me ocurría pensar algo muy parecido. Bueno, si están desesperados, esta España que no se desespera y que tal vez no sepa desesperarse, porque los años de la furia roja ya quedaron muy atrás del toque que ahora tiene, nos puede ayudar. ¿Escabulló cualquier roce, Juventus, su lesión, cualquier cosa? No muestro la rodilla, lo importante es que jugó. Sí, yo creo que uno lo saca de positivo. La gran interrogante es, ¿se puede clasificar frente a España y Holanda, dando de ventaja el estado de Vidal, la limitante que tiene Valdivia de 60 minutos? Y yo les iba a marcar que Mena también viene volviendo de un mes y tanto de lesión. Hoy día yo creo que lo sintió en el segundo tiempo la parte física. El partido fue muy duro y voy a compartir con Hegel. Australia se mejoró, perdón, se sintió mucho mejor en este clima y en el segundo tiempo lo demostró. Yo creo que esas frases que tiene hechas del fútbol, hoy día lo importante fueron los tres puntos. Y en el análisis global del juego, primer tiempo aprobado, segundo tiempo no aprobado. Y eso hay que proyectarlo hacia adelante, hay que ver quiénes están para jugar una final contra España, porque estos partidos en los grupos son finales. Sí, Ernesto contra España lo va a hacer. Vamos. Ernesto Contreras llama. Sí. Sí, Jorge Valdivia por acá. Bueno, es una primera pregunta en portugués, por eso lo estamos escuchando en portugués, así que esperemos que después hable en español. Jorge Valdivia, en la zona mixta, vamos a esperar que responda esta pregunta en portugués. A ver, nos vamos a mover un segundo acá, porque van a estar respondiendo solo en portugués. Ya. Y está Jean Bossejur, bueno, recomiendo, dice que lo esperemos un poquito y su historia de Bossejur con ese gol. Fue súper bonito tener la oportunidad de entrar de nuevo en un mundial y, como no, después tener la oportunidad de marcar. Y también el tema del equipo, que ganamos un partido súper complicado y nos viene muy bien para lo que son los otros partidos. Mucha emoción en el gol, ya. Mucha emoción para eso en el gol. Sí, es súper lindo convertir un gol en un mundial. Me siento súper afortunado por eso, entonces es súper emocionante. El tercer historia también va de la mano con la emoción, marcar en dos mundiales seguidos, no había pasado, o en el debut más encima. Después del gol uno no piensa en esas cosas, me parece que son, después ustedes las comentan, uno también las puede comentar después, pero en el mismo, tanto en que uno convierte, más que nada, la emoción por convertirlo en un gol en un mundial, que es súper importante. ¿Puedo ver qué forma en uno de los colegios que chican en el mundial, pero si no tiene mucho mundial, ni tampoco mucha idea? No sé si los parámetros para medir esas cosas son tan buenos, tampoco. Así que no, no tenemos una historia muy adulta en el tema mundial. Sí, con lo magnífico clave, sí, cuando se venían ellos. Por momento a ellos les resultaba súper cómodo el partido, porque perdíamos nosotros la pelota de las transiciones y eso. Ernesto Contreras. ¿Realizaron algunos situaciones? Sí, volvemos. Sí, vamos. Sí, un rival que tiene mucha experiencia en este tipo de torneos, hoy, pero también en el pasado, en el 2010, también en el primer partido lo perdieron y podemos ver todo lo que pasó. ¿Será peligroso después de esta goleada? ¿Sientes tú que si pierden quedan fuera? Yo pienso que en cualquier momento España es peligrosa. Son partidos, planteles y historias muy distintas. ¿Y al de eso tú dirías frenado y nada, con Chávez, que en los momentos se cargó mucho con la derecha? No sé si lo habrá frenado, yo traté de no entrar a frenar, sino más que nada entrar a producir. Dijo recién Mauricio Pinilla, medio en broma, que te dijo en la celebración que el gol era de él. ¿Qué sensación tuviste ahí? Ah, que no me acuerdo mucho lo que pasó en ese momento, seguramente en el Búho, vamos a ver. Lo que sé, el gol llegó el momento justo, estaba complicado el partido, entraste muy bien por la izquierda y el gol fue en el momento que había más agobio. El gol ayudó a que pudiéramos finalizar el partido de buena forma. ¿Algún no recuerda tu mirada el gol? ¿Cómo se acuerda en ese momento? Bien, escuchábamos a Jan Bocellur en la zona mixta. Bueno, ahí está. Oye, Rodrigo. Sí, Ernesto. A ver si habla en español Valdivia, porque está hablando en portugués. Ya, ahora sí que habla en español, lo escuchémoslo en cover, a ti. Feliz, como lo decía, alegría, empezar ganando en un mundial ante las dificultades que el partido presentó, muy valorable y positivo. Y ahora, ya en la vuelta del horizonte, ya a descansar, porque en cinco días más vamos a enfrentar al último campeón del mundo. ¿Por qué fue lo más difícil por ti? Fueron muchas cosas. El sobreponerse al calor, la humedad, el ritmo físico que ellos tienen, una altura, la mayoría de los jugadores. Pero igualmente supimos sobreponernos a todo eso y terminamos ganando un partido. ¿Por qué dijiste que era un mundial especial para ti y marcas acá en Brasil? ¿Cómo viste ese momento? Ayer decías que era un mundial especial y lo haces hoy día marcando. Sí, sí. Es positivo, es importante, pero más que marcar, creo yo que ya es repetitivo, es la victoria. ¿Cómo se toma el partido en España? De la misma manera que lo tomamos hoy día, sabiendo que va a ser difícil, que no podía estar desatento, atención a los 90 minutos y poner el alma, el corazón dentro de la cancha para que si no se puede los futbolísticos lo ganemos de otra manera. ¿Una revancha con lo que pasó en Sudáfrica, por ahí decía Mauricio Milano? Creo que más que una revancha es la posibilidad de abrochar la clasificación. Va a ser demasiado difícil, como fue hoy día, pero al igual que lo dije en la conferencia de prensa el día de ayer, Chile tiene algo que decir en este mundial. ¿Y una revancha para ti? ¿Te pida más maduro, quizás más completa? No, no hay revancha desde mi punto de vista y sí una nueva oportunidad para demostrar que uno puede seguir creciendo en estas competiciones y una nueva oportunidad que el país me ha dado. No, no, porque ya en Valparaíso la gente expresa sus cariños conmigo y hoy día también. ¿Y esa nueva oportunidad te refiere a lo que pasó en el 2007, el 2011 o el 2011? No, no hay para qué escarbar el 2007. ¿Pero qué te refieres con esa nueva oportunidad? Y ahí se va Jorge Valdivia, que no le gustó esa última pregunta y se va ya en ruta al bus de la selección chilena. Me parece que solo falta Gonzalo Jara y Charles Aránguiz, que está todavía en el doping, pero el resto de los jugadores ya están todos en el bus. Cambio itinerario, muchachos. Por la demora se van inmediatamente al aeropuerto, a Belo Horizonte, van a estar arribando a eso de las 2 de la mañana. Se suspende la práctica de la mañana, entrenan este día sábado a las 18 horas en Toca de Arraposa. Perfecto el trabajo de Ernesto Contreras en la zona mixta. Habló Jorge Valdivia, Jan Bocellur, que ya anota en su historial dos tantos en Copas del Mundo. Edgardo, Leonardo. Qué bueno es eso para un futbolista chileno. Fíjese que a mí tampoco me gustó esa última pregunta al mago Valdivia por la cual se fue. No, le dicen cuando usted se refiere a esos momentos pasados, se refiere a lo que pasó en tal fecha y el mago le dice no, no hay para qué hurgar en el pasado. Y estoy de acuerdo, fíjate que si algún día tú quieres referirte a eso de nuevo, bueno, haz un reportaje, una sesión de recuerdos, pero después de un triunfo en un mundial, no, me pareció que estuvo... Se acordó de la frase afuera del micrófono, que en los triunfos hay que ensalzar, hay héroes y hay que ensalzarlos. No es cierto. Eso es lo que le decía recién, pero hablando de otro tema. Ah, claro. Usted tiene razón, casi siempre tiene razón usted. Me está elogiando mucho, me parece que me va a pedir plata en cualquier momento. Bueno, despedimos al Toño Prieto, que estuvo todo el día allí en el Estadio Arena Pantanal de Cuyabá. Toño, estamos reencontrándonos durante la programación de Cooperativa este sábado. Buen regreso a Belo Horizonte. Oye, pero lo del mago, él puso el tema. ¿Cómo? Él dijo, bueno, me reencontré con la gente en Valparaíso. ¿De qué se reencontró? Vamos, Ernesto. Vamos, Ernesto. ¿Me escuchan? Chao. Chao. Gonzalo Jara. Comenzar ganando en un Mundial es fundamental. Maya, el otro día lo dije en la conferencia de prensa, muchos de ustedes dan que teníamos que ganar sí o sí contra Australia, pero... Eso lo esperaba. Y nosotros, para nosotros era fundamental ganar hoy día, como ganar el segundo partido que nos toca contra España también. Es que Chile, los primeros 14 minutos, hay que decirlo, fue una tromba y luego como que bajó la revolución. ¿Qué pasó? Sí, pasa que hay que estar dentro también, el calor, la humedad es demasiado. En el segundo tiempo creo que se notó. Ellos por ahí llegaban muy fácil en el sentido que el juego de ellos era muy básico, jugar la pelota hacia los costados y los laterales te tiraban centro. Más allá de lo que nosotros podamos hacer, que es construir siempre el juego, tratar de llegar y crear ocasiones de otra manera. Pero corregir creo que obviamente cada partido te dejan cosas que corregir, pero lo importante es que se ganó por ahí. Disculpa, ¿de esos partidos incómodos, como lo planteas tú, que es un rival que no presenta mucho, más que centros, son incómodos? Sí, el partido obviamente nosotros sabemos a lo que juega Australia, lo habíamos visto, sabíamos que ellos, nosotros íbamos ganando 2-0 y ellos seguían en la misma posición, no te salían a presionar ni nada. Más allá nosotros tratamos de tener la pelota, de seguir creando el fútbol que tratamos. Por ahí muchas veces uno puede decir, perdemos la pelota en el medio, tratando de meter un pase, pero el fútbol es así, no podemos estar lateralizando todo el tiempo, tenemos que profundizar. Así que creo que cosas que corregir sí se puede hacer, pero creo que obviamente nosotros sabemos que cada vez que perdemos la pelota en el medio o cuando terminamos un ataque mal, nos van a contragolpear por la forma como jugamos, pero nada más. ¿Ya era difícil España y ahora lo es más con la derrota de hoy? No sé, no sé, creo que España siempre va a ser difícil, obviamente ellos van a necesitar ganar y nosotros necesitamos ganar para clasificar, obviamente nosotros sabemos, vimos el partido de ellos también, pero creo que ellos necesitan ganar, obviamente nosotros tenemos que ir con la mentalidad que si ganamos, sacamos un buen resultado, lo dejamos eliminado prácticamente a ellos. ¿Y qué hay que mejorar para eso? No, son partidos totalmente distintos. Sabemos lo que es jugar Australia, pero son partidos totalmente diferentes, creo que saben mucho más fútbol, por ahí mucho más ida y vuelve. Espacio, ellos tampoco presionan mucho España, por ahí te dejan la salida y en tres cuartos ahí comienzan a presionar, pero como te digo, obviamente nosotros sabemos y tenemos claro que muchas veces que defensivamente quedamos expuestos cuando perdemos la pelota en el medio, cuando perdemos la pelota mal, pero el clima tampoco ha ayudado hoy día, la verdad hay que decirlo. Dentro de la cancha era un horno, pero se ganó, es lo importante. ¿Qué experiencia es ese resultado dos a dos con España que los tuvieron ganados y finalmente lo empatan o no tiene mucho que ver? Es que ya he perdido la cuenta, muchas veces hemos jugado entre España, pero han sido muchas y creo que, si bien es cierto, hemos jugado, no sé, tres, cuatro partidos mixtosos, pero la verdad que hemos jugado muy bien. Todos los partidos creo que si hemos jugado un primer tiempo muy bueno o quizá a ratos muy bien, el último partido que empatamos con ellos creo, dos a dos, íbamos ganando dos a uno y nos empataron los últimos tres minutos, los descuentos, creo que ya le hemos tomado la mano a España y creo que para ellos también debe ser, ustedes me pueden preguntar, es difícil una España y yo creo que España también se debe decir, pucha, nos toca con Chile, un rival que nos toma la mano, lo sabemos presionar muy bien, hacerlos ver incómodos. Y ellos, cada entrevista que uno escucha de los españoles siempre hablan bien de Chile, que él lo hace ver incómodo, esperemos que sea de esa manera. ¿No sé lo que sentiste en el Estadio Rojo y cuando se entonó la canción nacional? Mira, la verdad que me había sentado, había vivido el Mundial anterior, pero también lo que había vivido en la Copa América, había sido parecido en Argentina, pero esto la verdad que era impresionante. ¿De bandera, de amigos? Sí, de amigos, sí, es del equipo de mi barrio, de Cris Pulo Gandra, y ahí me estaba sacando fotos, son felices poniéndolo en el Facebook. Ahí está, la palabra muchachos, ahora sí el último se lo llevan a Gonzalo Jara porque se tiene que ir al bus, al aeropuerto, así que sería todo señores. Gran trabajo de Ernesto Contreras durante todo el día en la concentración de Chile, en el Arena Pantanal. Buen regreso, Ernesto Valorizonte. Gracias, Rodrigo, saludos a los muchachos. Bien, Ernesto Contreras allí en el Arena Pantanal, el saludo para el Toño Prieto, Ernesto Díaz, quienes nos llevaron la emoción del triunfo de Chile 3 a 1 sobre Australia. La pausa, breve pausa y ya estaremos de vuelta con el análisis de lo que dijo San Paolo. Estamos analizando el postpartido. Chile derrotó por 3 a 1 a Australia. Le preguntamos en el hashtag Pasión en Cooperativa en el Twitter, ¿cuáles fueron los puntos altos y bajos de Chile ante Australia? Opina la gente. Gonzalo Leiton, Vidal no puede ser titular, no está al 100%. Voseyur debe jugar, debe ser titular. Ayuda a Mena en defensa y te mata de contra. Rodrigo Tobar, los primeros minutos, lo más alto, lo más bajo, el juego aéreo y la falta de un volante de corte. Por ejemplo, Carmona, Alfonso dice puntos altos, Alexis, Medel, Aránguiz, Bravo y puntos bajos Gonzalo Jara, Eduardo Vargas y Mauricio Isla. Y Matías Becker dice la evidente falta de fútbol de Vidal, lo más bajo, el gran desequilibrio de Alexis, lo más positivo. Hashtag Pasión en Cooperativa. Opina, comenta la gente. Escuchemos a San Paolo para que analicemos lo que dijo el técnico de La Roja. Primero, lo que dijo sobre el partido, ¿qué le pareció? Fue muy buena en los primeros 30 minutos del partido, donde sometimos muy claramente a un rival con una facilidad para marcarle inclusive más goles. Después fue disminuyendo porque al meter mucha gente en ataque y al terminar mal los ataques, terminábamos padeciendo contra y nos quedábamos un poco más largos, sabiendo que ellos dejaban parado a Keiji y la Heleki arriba. Y eso nos complicó un poco. Nosotros, con algunos aciertos, con algunos errores, siempre fuimos a buscar el gol. Después del 2-1 seguimos insistiendo. Y Australia aprovechaba cada error en ataque nuestro para intentar aproximarse con alguna situación que le hubiera permitido empatar. Después, me parece que el gol último selló la posibilidad de saber de que ganó aquel equipo que propuso más. ¿Por qué Chile baja en el segundo tiempo? Se le preguntó a Jorge Sampaoli. No, bueno, básicamente esto nos sirve para corregir cosas. Indudablemente necesitamos hacer un partido más completo para enfrentar rivales que son sumamente riesgosos como los que vienen. Y seguir corrigiendo situaciones que tengan que ver con mejorar el funcionamiento colectivo. Que hoy por el momento estuvo bien y por el momento estuvo neutralizado en los ataques. Y yo creo que atacamos, cuando atacamos mal por ahí venían transiciones que nos complicaban un poco. Y eso hacía de que cada ataque nos frustre y así fue más o menos la tónica de gran parte del segundo tiempo. Ahí está. Sampaoli destaca el primer tiempo y dice atacamos mal en algunos pasajes. Leo, Edgardo. Yo creo que en algunos pasajes sí, porque no encontró la sorpresa. De hecho, el gol, el primer gol, parte de un anticipo ofensivo y una llegada de Aránguiz. Sí. Porque tenía la primera parte de lo que se necesita para jugar este tipo de partidos, Chile. Paciencia. Le faltaba en algún momento la sorpresa. La sorpresa se la aporta Aránguiz en una jugada. Y en la segunda, Valdivia saliendo de la posición de centro delantero, tirándose un poquito para atrás. Escapando a los dos centrales para definir. Yo creo que esas dos fueron las claves como para abrir el marcador y darle un poco de tranquilidad a un equipo que... Yo, insisto, no lo vi tan complicado en la posibilidad del empate. Coincido totalmente con el análisis de Sampaoli y que el tercer gol también le da justicia al marcador. Ahora el tema es por qué se produce la baja. Porque claro, dice Sampaoli, tenemos que hacer partidos más completos. Pero por qué se produce. Entonces, tengo la sensación de que le pasó al equipo lo del chileno. Se encontró 2 a 0 y dijo, listo. Era papa la cosa. Era así de fácil. Y cuando todo el mundo se preguntaba, tenemos que hacerle muchos goles a Australia, tenían toda la razón. Los demás seguirán cayendo. Pero frente a un equipo que no se entregó nunca, físicamente muy apto e indomable. Además, hay que reconocérselo a los australianos, ocurre que ese mirarlos un poco por debajo de la pierna después del 2 a 0, nos pasó la cuenta. Lo de Arturo Vidal. Esto se le preguntó sobre el volante de la Juventus a Jorge Sampaoli. ¿Qué le pareció el rendimiento? ¿Por qué sale en la segunda parte? Fue muy bueno porque su rodilla no está bien. Pudo sumar minutos en el primer partido, cosa que a lo mejor todos imaginaban que no podía pasar. Y todo esto sirve como preparación para todo lo que viene, ¿no? Obviamente que, o indudablemente, que este tipo de torneo tan corto te hace tomar decisiones en las cuales, por suerte, seguramente podamos estar con Arturo en el próximo partido. ¿Qué sensación les queda a ustedes? ¿Vidal va a titular con España o esto fue una señal para Sampaoli de que no está a plenitud el volante de la Juventus? Yo creo que va a ir de todas maneras porque Vidal quiere estar, quiere jugar, quiere hacer de este su mundial, es un jugador de primer nivel, entonces quiere hacerlo y no se lo va a echar encima a Sampaoli, creo yo, porque podría generar otros quiebres, otros roces. Así que yo creo que va a seguir. Ahora, futbolísticamente, yo preferiría que no. ¿Ya? Pero dice que le sirvió estos, ¿cuántos? 60 minutos que jugó. 60 minutos. Para la recuperación de Vidal le sirvió. Yo creo que es parte del rodaje que lo quiere el entrenador para, o sea, a medida que va recorriendo el torneo va a ir ganando más minutos y más confianza en sí mismo, Vidal, en el sentido de poder llegar, poder hacer un pique más corto, poder ir a trabar una pelota, hoy en esa faceta no se lo vio. La única que le quiso hacer un cambio de frente fue una, no sé si recuerdan el primer tiempo, que le pegó como de aire, que la quiso tirar atrás y se le quedó media corta, pero no hizo, o sea, fue como un entrenamiento con mucha gente jugando contra, por el Mundial. ¡Qué lujo, eh! Sí, pero es parte de darle ese rodaje. Creo que a eso apuesta el entrenador. Escuchamos la última de San Paoli, quien se refiere sobre el próximo rival, sobre los españoles, ¿qué le pareció la nefasta actuación del equipo de Vicente del Bosque en la segunda parte? En el segundo tiempo, Leo Burgueño. Concuerdo contigo en que el partido fue un poco extraño. Esto dijo San Paoli sobre los hispanos. No sé, depende, porque España también en el Mundial anterior perdió su primer partido con Suiza y después salió campeón. España hoy ganaba 1 a 0, tuvo el 2 a 0 con Silva, jugando mucho mejor que Holanda, y terminan empatándole un partido que parecía imposible en el primer tiempo. Después en el segundo tiempo, la verdad que no le puedo comentar mucho, porque vi el final, donde España sí estaba totalmente superado en las contras por Holanda, pero no creo que sea definitorio el desenlace de la selección española, dado que tiene un gran entrenador y tiene muchos jugadores que son los mejores del mundo. Ahí está la opinión de San Paoli sobre España. Leonardo Burgueño. Le decía que no concordaba con usted porque me parece... El partido de España fue extraño, rarísimo. España tiene una situación de gol con el partido 1 a 0, mano a mano de David Silva, y en la contra llega el 1 a 1. Si el primer tiempo de España terminó ganando 3-0, nadie se hubiera sorprendido por el transcurso, por cómo se dio ese primer tiempo. Después empezó a perder mucho en la mitad de la cancha con Xavi Alonso y Busquets, y me llamó la atención el cambio que hizo del Bosque, que aún perdiendo la mitad de la cancha quiso arriesgar, y saca a Xavi Alonso. Si ya perdía la mitad de la cancha con sus dos volantes defensivos, ahí el partido se le fue. Y lo otro, que para mí el tercer gol fue falta sobre el arquero, y eso termina de condicionar todo el resultado. Ir 2-1, 3-1, no es lo mismo, claramente, una cuestión matemática también, pero fue falta sobre Casillas en el tercer gol. ¿Qué debe hacer Chile ante los españoles, Edgardo? Casi nada de lo que hizo hoy, pero fíjese... ¿Casi nada? Señor, casi nada. ¿Lo quiere Chile? No, no, a usted le estoy diciendo. A mí me habla, se enojó conmigo. Fíjese que sus explicaciones para España son parecidas a las que uno escucha cuando pierde el Manchester City también, ¿eh? ¿Por qué? No, porque al arquero que lo empujaron, lo demás, si les hicieron 5 P.E. para por Leo, 5, 5. Pero digo que el resultado es extraño para el desarrollo del primer tiempo. Como fue el partido, como se dio el partido, es muy extraño el 5-1. Y si Australia nos hace, nos empata por ahí, ¿qué habría pasado después? ¿En qué sentido? Claro, ¿qué pasa? O sea, podríamos haber empatado y habría sido un partido extraño. Yo creo que no tenía, nunca estuvo en duda el triunfo de Chile. Mire, y Riquelme le pidió el puntaje a usted. ¿Cuánto le puso a usted a Chile? ¿5 o no? 4-7. 4-7. Sí. ¿Y usted qué le puso o le habría puesto? 5-5. 5-5. Sí. Tenemos una diferencia. Soy un optimista. Edgardo, usted me decía, Chile tiene que hacer casi nada de lo que hizo hoy frente a los españoles. ¿Qué debe mejorar? Es decir, tiene que, o se las arregla para llamar a Marcos González, o tira al hombre que trajo de Suecia, de su modo que lo trajo para algo San Paolo, va a traer a alguien de tan lejos, llamarlo una vez, llamarlo de nuevo, para tenerlo en la banca, cuando viene Keil, que no es un gigante, y nos hace lo que nos hizo, cuando viene Fanpage, cuando después va a venir otro español por el medio, primero, tener la saga bien compacta, bien completa. O sea, y eso no lo tuvo hoy, y nos asustó, por supuesto, que no lo tuviera. O sea, tiene que no experimentar en la recuperación física de un jugador, como es el caso de Vidal, con partidos de un campeonato del mundo. Tiene que sanarlo y meterlo cuando esté en condiciones. Tiene que dosificar exactamente a Valdivia, de modo que esté con la posibilidad de jugar el rato que él juega siempre, pero que esté claro que va a jugar eso nomás. Y tiene que no tener a Bocellul en la banca, sino que entrar con él. Para terminar, Leo Burguenio, tu podio. Mi podio, Sánchez, Aránguiz, y yo creo que el ingreso de Bocellul contribuyó, yo lo pongo a Bocellul por los minutos que jugó y por el gol. Edgardo. Agrego, a pesar de un error serio. Son tres. ¿Cómo me va a poner cuatro? Vamos a pelear hoy, son tres el podio. No, porque este es un podio de cuatro, si no es una terna. Pero bueno, pero el podio... Le pregunto su podio. Pero, sus tres mejores. Los mismos... Ahí está, el conductor le dijo tres. ¿Me dijo tres? Sí. Bueno, entonces Aránguiz, entonces Bocellul, entonces Brau. Sánchez, ¿no? ¿Ah? Sánchez, ¿no? También. Por eso que me da el cuarzo. Edgardo Marín, Leonardo Burgueño en este pospartido, el tercer tiempo, el análisis de la victoria 3 a 1 de Chile sobre Australia. Chile salta a la cancha nuevamente el próximo miércoles para enfrentar a los españoles. Partido programado para las 3 de la tarde en el Maracaná de Río de Janeiro. Ha sido el trabajo de Al Aire Libre en cooperativa. Desde las 2 de la tarde les estuvimos contando de la suerte de los españoles frente a Holanda y también del Chile a Australia. Mañana estaremos a todo mundial, por supuesto. Desde las 11 con 50, Colombia, Grecia. Luego estaremos desde las 3 de la tarde para Uruguay, Costa Rica, Inglaterra, Italia. Italia, por supuesto, siguiendo a la selección chilena que vuelve a Belo Horizonte. Edgardo, Leonardo, que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Ahora viene Gastón Foré, Francisco Ortiz para Brasil. Pasión en cooperativa. Que estén bien. Chau.